Ahora nomás es cuestión de decirle te quedo y listo. Yo digo lo que quiero delante de todos en mi casa. No me digan que me creyeron. Estas escenas que acaba de ver son puro teatro. Y son de las mejores. No se pierda ninguna de ellas en Televiteatro. Este domingo, al terminar, detrás de la noticia, por el canal de las estrellas.